...y la música también, vean, la mayoría de ellas utiliza sonidos étnicos con diferente instrumentación para lograr un dinamismo mayor y estos movimientos rápidos que vayan al compás de la música. Y predominan también los sonidos de música española. Muy buena elevación aquí en los movimientos de las piernas. Igual aquí subiendo casi hasta la cadera, el tronco. Vean aquí la sincronización entre ellas, logrando una elevación casi perfecta y a milímetros de distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!